Tratemos de ser felices donde estamos, con quien estamos y como estamos. Lastimosamente, muchos de nosotros dejamos para ser felices más tarde o en otra parte distinta de la que estamos y de una manera indefinida que en realidad nunca va a llegar. En vez de tratar de ser felices ahora como somos, donde estamos y con quien estamos, nos hacemos la ilusión de que vamos a hacerlo cuando ya hayamos pagado todas nuestras deudas o cuando hayamos terminado nuestros estudios o cuando hayamos conseguido un buen empleo o un ascenso. Existen ascensos que han amargado la vida de personas que antes se sentían contentas y bastante felices. Algunos creen que serán felices cuando ya se hayan casado o cuando tengan un hijo o cuando los hijos hayan crecido, etc. Y luego vienen las frustraciones. Se imaginaban que el matrimonio iba a ser sin mal genio del cónyuge o que los niños recién nacidos no iban a llorar toda la noche o que al crecer los hijos no se iban a multiplicar los gastos o que los adolescentes no resultarían bien difíciles de tratar. Y entonces, cuando estos inconvenientes llegan, se piensa que la felicidad llegará cuando hayan crecido y obtenido un buen ascenso. Quien se hace la ilusión de que la felicidad está en lo que no ha llegado y no en lo presente, verá que la vida sigue su curso y que según dice el Evangelio, cada día trae su propio afán y tendrá que convencerse de que ya no hay más remedio que tratar de ser felices hoy, aquí, donde estamos, con quien estamos, con los que vivimos y como somos, sin esperar que vendrán días sin nubes o épocas sin problemas. Si no somos felices hoy, ¿cuándo vamos a hacerlo? Nuestra vida estará siempre llena de dificultades porque ellas aumentan la personalidad y el premio que nos espera para la eternidad. Lo lógico es proponernos ser felices ya desde ahora, sin aguardar a que lleguen tiempos sin problemas, porque éstos jamás van a llegar a esta tierra. Metámonos esto en nuestra cabeza. Todos los seres humanos tendremos problemas. Decía un sabio, durante mucho tiempo tuve la vana ilusión de que un día llegaría una época sin dificultades en la cual podría tener una felicidad total. Y perdí miserablemente mi tiempo, aguardando a que tal fecha pudiera llegar. Siempre encontraba algún obstáculo para ser feliz. Cada día pensaba que antes de obtener la felicidad debía acabar un asunto que estaba haciendo, o terminar de cumplir con alguna obligación, o cancelar por completo alguna deuda. Y que entonces sí comenzaría una vida feliz. Hasta que al fin me di cuenta de que estos obstáculos eran un condimento que necesariamente acompañarían mi vida hasta el último momento. Pero que aún con todos ellos yo tenía que tratar de ser lo más feliz posible, hoy, aquí y ahora. Y he descubierto que la felicidad no está más allá de la próxima vuelta del camino, sino aquí, en el sendero que estoy recorriendo en estos momentos. Y que la verdadera felicidad se compone de mil pequeñitas felicidades que podemos ir encontrando en la vida ordinaria de cada día. San Pablo siempre recomendaba, estén alegres, les repito, estén siempre alegres. Y San Juan Bosco, el santo de la alegría, siempre repetía, démosle a Dios la alegría de estar siempre alegres. La alegría viene de Dios y Él la regala a quienes aceptan con paciencia lo que Él permite que les suceda cada día. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Amén.